Fue pasadas las 19.30 horas de este jueves que la familia recibió la alerta. Neftalí Arturo Ramírez Sepúlveda de 61 años de edad había caído al mar luego de intentar recoger Cochayuyo. Un paseo familiar con una de sus hijas y dos pequeñas sobrinas que venían desde Temuco terminó de la peor forma. Llegaron hasta la roca oceánica, el hombre se tentó de recoger este producto del mar y las fuertes marejadas lo arrastraron. Dice que bajaron todo, ahí en la roca bajaron, pero él bajó más abajo de ellos. Incluso cuando la ola venía, ella le dijo a las niñas que arrancaran y alcanzaron a subir, pero él estaba más abajo, así que la ola cuando lo pilló lo envolvió. Personal de la Armada de inmediato realizó un despliegue de búsqueda que se extendió durante algunas horas en la noche, pero se debió suspender por la falta de luz. Por lo que retomó a las 7 de la mañana de este viernes, durante toda la jornada, tanto por aire, mar y tierra, uniformados con ayuda del bote salvavidas, han buscado al hombre sin dar con su paradero. Hasta el lugar llegaron sus hijos, quienes con tranquilidad solo esperan el mar le devuelva a su padre. Momentos complicados para esta familia, que en diciembre también perdieron a su madre. Mi cuñado trató de rescatarlo y no pudo hacer nada porque mi cuñado también le arrastró la ola. Y mi cuñado por las 10 se pudo salvarse, pero mi papá ya, no, pues de ahí no apareció más. Y después le llamo mi hermana y me dice que mi papá estaba con ella, estaba de paseo, bajó a los roqueridos, a Mariscal, y pasó eso. Se le llevó la ola y no apareció hasta el momento. Ya no sé realmente porque mi hermana estaba aquí con mis dos sobrinitas y mi cuñado. Y más ya no sé, por lo único que sé yo que en toda la esquina ahí se hizo sacar coche a yo y lo pescó la ola. Mis dos sobrinitas están nerviosas, las que estaban con él aquí, es obvio. Pero por ser a mi hija no le he dicho, porque como ella es con problemas, entonces igual como que le va a tomar de otro modo. Pero igual yo estoy nerviosa, pero estoy tranquila por mi hermano. El cuerpo del hombre oriundo de Viña del Mar del sector de Recreo apareció pasadas las 17 horas de este viernes en el mismo sector de la Roca Oceánica, siendo rescatado por personal de la Armada y del Bote Salvavidas, quien tras intensas largas horas de búsqueda finalmente el mar, devolvió el cuerpo de este padre, hermano y abuelo a su familia. Gracias, Chishaly. Thank you. Gracias.